bueno gente cómo están bueno gente cómo están es porque están muy pero muy bien detramos un nuevo ido por el canal y bueno hoy traemos chican gun para sus pero no bueno como esto es mi reino y nunca lo gobernará bueno me mato pero ahora mi venganza toma toma me pesa recibido toma jajalo mata rápido Toma Oh, malita No, 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 no mejor uso mi otra arma bueno si, no me salí del juego el pro bueno, voy a ganarle a los humanos en esta partida, wey y seguro que no voy a valer verdura toma, toma wey soy un pro en esto toma, te voy a destruir el auto vuelve yo vuelvo aquí toma eres sincero sin corazón puro toma oh ya, soy un pro soy un pro en este juego si llegué al techo de la casa no 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 se necesita mamar 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 mamar